No hace mucho tiempo, un ratón valiente pero travieso descubrió un mundo que yo había creado para divos olvidados. El ratón se enfrentó a muchos retos y decisiones, pero al final logró salvar el páramo de la destrucción total con la ayuda de un nuevo amigo, Oswald, el conejo de la suerte. Con Oswald a su lado, el bien triunfó sobre el mal y la familia se reunió. Pero no fue más que el principio. Mientras los divos olvidados reconstruían su hogar, el peligro acechaba a la vuelta de la esquina. ¡Terremoto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!